Bueno chicos, acá les dejo esta página para ganar diamantes totalmente gratis, chicos, hasta 40 mil diamantes Así que pues el link estará en la descripción para que vayan a checar y todo, para que lean las instrucciones como es Y descarguen sus aplicaciones y todo el resto, chicos, así que vayan, vayan, los dejo, bye, bye Bueno chicos, antes de empezar quería decirles que mi Instagram personal está en la descripción Para que vayan de una vez a seguirme y vean este hermoso y sexy rostro Entonces chicos, hoy les voy a mostrar mi cuenta, lo que tiene mi cuenta es una de las más chetadas Yo creo que está en un top, pero muy alto, yo creo que entre los 10 primeros Así que pues, vamos a ver primero lo de la colección, vamos a ver primero lo más suave, suavecito, ¿no chicos? Como entienden, el primer fondo de heroico, el de la S2 Bueno, vamos a ver más, mire chicos, tiene todo esto, mire, es que no, Dios mío, yo le digo una cosa En serio, a esta cuenta no le falta absolutamente nada, yo creo Mire esto chicos, vamos a hacer esto acá rapidito, mientras antes les voy contando Que esta cuenta está valorizada en un precio muy alto la verdad En un precio pero muy alto Ahí me están invitando los de mi clan Para que vayan viendo las armitas, vean este cargador Que tal, están todos los de mi clan me invitan Entonces si chicos, como venía comentando, está valorizada Ay, que paso Muy alta la cuenta Tiene absolutamente todas las armas de la incubadora Mirenla Tiene estas car, estas car, todas estas Todas estas Bueno, tienen las dos de velocidad Todo esto chicos Miren, miren, ahí papá Bueno, ahí sí me invita todo el mundo Miren, todas estas MP40 chicos Todas estas MP40 No, Dios mío, estoy re loco Esta cuenta está valorizada por unos Dos mil a dos mil quinientos dólares Chicos, hay gente que me ha ofrecido muchísimo por esta cuenta Y no la vendo porque no sé, es que me da como cosa Miren, miren todas estas famas que tiene Tiene toda esta fama de precisión De cargador, la doble de año, todo esto Mira esta CBD, bueno, aunque no es permanente Todo esto, las pads de velocidad La velocidad, miren Esta es la de precisión y la velocidad Tienen ambas de velocidad Y no sé por qué no me he puesto la velocidad Tiene toda esta chico Y es que, miren, es que esto me canso Chicos, hasta la GS15 Vean todas estas granadas, Dios mío Vean todas estas granadas Y todos los vehículos Los emotes, ahora vamos a ir a la ropita Miren chicos, como ven, tiene todos los pases élite Miren, todo esto lo va a pasar por encima Tiene todos los pases élite Como ven, esta es mi cuenta ya actual Tiene todo esto, absolutamente todo esto Pase Sakura, acá ya le ven el hip hop de una vez Hay algo que nadie, no creo que ninguna cuenta lo tenga Nadie tiene Lo que va a tener esta cuenta Acá tiene el pase Sakura El destructor Bueno, todo esto no lo voy a colocar Porque nos haría muy largo el video Solamente para que miren por encima Y si quieren, ponen cámara lenta Al video Y listo Hay una cosa que Que esta cuenta Tiene Que no creo que ninguna cuenta más la tenga Esta cuenta vale muchísimo chicos Esta cuenta hay que cuidarla demasiado Tiene, miren Como ven, tiene la primer camisa de heroico Vean chicos Esto es lo que les quería decir Tiene Todas Y absolutamente Todas las camisas del mundial Todas 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 La Italia Esta creo que es la de Perú Alemania No me acuerdo Argentina Brasil Esta no se que Esta es de Alemania Perdón México Todas Esta y miren La más importante La de mi outfit Colombia Chicos Como ustedes Si son nuevos Les digo de una vez O los que no sabían Yo soy de Colombia Así que pues Obviamente me voy a colocar Mire Tiene Otra cosita La camiseta De la azul veterana La de cuando jugó la beta ¿No? Cuando se juega la beta Mira acá está todo esto Todo esto Absolutamente Todo Obviamente Mujeres También tiene un montón Tiene un montón Absolutamente Uff Que en esta cuenta Está muy Pero muchachas Estás cuenta Hay que Hay que Hay que Hay que Cuidarles demasiado Que solamente una persona La tenga Ni nada más Nadie más Miren Tiene todos Estos pantalones No chicos Es que esto Miren todos los pantalones Del mundial También Tiene todo esto Absolutamente Todo esto No, 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 no Esto es un montón De cosas Vea, vea Todos estos zapatos Tiene zapatos Viejísimos De fútbol Bueno Es que Dios mío No creo que nadie Tenga esas camisas De fútbol No, no, no Me quité Los de la Bueno Ahorita me vuelvo a acomodar Tiene todo esto Y chicos También tiene Tiene estos dinos Tiene todos los pases Chicos Todos Absolutamente Todos los pases Tiene Todos estos dinos El dino galaxy Todo esto El oso polar El ninja Esto 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 Y El payaso verde Que me encanta Tiene Este también Y este Que salió hace poquito Bueno Yo mirar paquetes Ah no Me he destapado esto Me he destapado una vez El de la vieja Tampoco lo he destapado Aquí Combustibles Tenemos una piedra todavía Pero falta muchísimo Chicos Los personajes Díganme los personajes Chicos Todos los tiene al 6 Creo que solamente Le falta uno Por Por tener al 6 De resto No sé No creo Bueno Mire Esta la tiene al 6 Al 2 La tiene al 6 Al 6 Al 6 Al 6 Todo Este es al 8 El de Laura El de Alua El de El de El de Ucon Lo tiene al 6 La de Moco Al 6 Todas al 6 6 6 6 6 6 6 La de Keri También al 6 Me están invitando El pique Alberto Y Que más le puedo mostrar Chicos Los personajes Todos los tiene Todos los tiene Absolutamente todos Y mira el perfil El perfil Tiene todos los pases Todo Absolutamente todos los pases Con hartas medallas 600 700 500 600 400 Y mi clan Este es mi clan Chicos Para los que no sabían Tengo un clan Que llama como una 13 Y pues Que más le puedo mostrar Que más quiere que muestre Bueno Te creo que Tengo toda la incubadora Toda la incubadora Perdón Todos los cubos Todos los que dan en cubos Encajear Tengo todos los Si si Tiene todos los cubos Y todavía me queda Un cubo más Esta cuenta vale Oro Dios mío Esta cuenta No Pero es que Lo que más vale Son las camisas Del mundial Y la camisa Heroico De la S2 Que más Bueno Las mascotas Las mascotas Las mascotas Las tiene todas Venga Y por qué solamente Sale Ah menos la que acabo de salir Bueno se acabo de salir hoy Que más les puedo mostrar Que más Dígame Que más les puedo mostrar Ah colección Vamos a ver Los El avatar Bueno tiene Este el de la primera Tiene este Que tiene Muchas personas Que son antiguas Todo esto Todas 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 Estas Todas Estas Todas Todas Totalmente Uff No es que eso No tiene Bueno el avatar De la Bueno la mochila Tiene todas Estas Estas mochilas Dios mío Es que esto No 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 Estas cosas Que más uno va a hacer Mire todas Estas mochilas Estas mochilas Son re viejísimas Caja de botín La del pachazo Paracaídas Vea Tiene la paracaídas Más veterano De todo el juego La tabla de sur Más veterana Bueno la más veterana No la que más La mejor Tabla que hay Que ha salido Vehículos Tiene todo esto Uy tiene 5 Uy maria Tiene 4 motos Bueno 3 Los emotes Los tiene Creo que todos Si si Creo que si Si tiene Todos estos Estos emotes Uy dios míos Si chicos Como de la cuenta Está valorizada Mucho Vale mucho En verdad Si ustedes Pues Quieren hacer una fuerte Háganla Yo estaré leyendo De todas maneras Pero obviamente No estoy seguro De vendérselas Pero hagan sus ofertas Y obviamente Mostrando el dinero No Mostrando el dinero Y todo eso Que más les puedo mostrar Ah Los integrantes De mi clan Chicos También tengo El clancito Hay 46 Y llegando Solicitores al dope Pero no los puedo Aceptar todavía Acá hay un gran maestro Ya Que es Somando Y bueno Tenemos acá Todos estos Ya casi vamos a traer Un videito Con las chicas Del clan Bueno Las chicas Del clan Que juegan Un montón Chicos La verdad Juegan un montón Vamos a poner Nuestro outfit Para que ustedes vean Uy Que es esto Uy no Eso es tan horrible Vamos a ver Si Si las chicas Se prestan Para un videito Yo creo que si Ponernos esto La gorra De hip hop El busito De colombia El busito De colombia Parce Venga Venga Para acá Venga Para acá El pantallero Lo tengo Y los zapatos Del Tizwear Así que Pues chicos Si Háganme sus opiniones Y ahí mira Está leyendo Así que Nos vemos Hasta la próxima Espero que les haya gustado El video Y si es así Suscríbanse Y todo esto Esta cuenta Es muy buena Muy Pero muy chetada Listo chicos Están un ranking Muy pesado Listo Vamos hasta la próxima Bye bye Y Y Y Y